Música Kylian Mbappé y Luka Modric, las figuras más destacadas de la última Copa Mundial, desafiarán el duopolio que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han ejercido durante la última década con el premio al mejor jugador de la FIFA. Mbappé, la sensación juvenil de la selección de Francia que se consagró campeón en Rusia, y Modric, el capitán Krota que fue proclamado como el mejor jugador del torneo, fueron incluidos en la lista de 10 candidatos al premio que la FIFA anunció el martes. Messi y Cristiano, ganadores del premio en 5 oportunidades cada uno, también destacan en la lista. Por primera vez, la FIFA abrió la votación apenas días después de culminado el Mundial, en el que Messi y Cristiano se despidieron tras los octavos de final. Francia también cuenta con Antoine Griezmann y Raphael Barani, quien ganó un tercer título de la Liga de Campeones junto a Modric y Cristiano en el Real Madrid, en la lista. Bélgica cuenta con dos representantes en el grupo de candidatos, Kevin De Bruyne y Eden Hazard. El inglés Harry Cani, máximo goleador del Mundial, y el delantero egipcio Mohamed Salah completan la lista. Los ganadores serán anunciados en Londres el 24 de septiembre tras una votación de los técnicos y capitanes de las selecciones nacionales, además de periodistas de los 211 países miembros de la FIFA y una votación por Internet de los fanáticos.